Muy bien, para la agencia de noticias de ERFE, de ERFE.ar, vamos a charlar con el economista y dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo estás? Te saluda Andrés Batistera. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Con ganas de charlar con vos para que me cuentes tu lectura y tu visión de lo que fue, vamos a decir, las últimas semanas, pero el hecho que concluye o no, vamos a ver en esta jornada del martes por la tarde, con la vuelta a comisión y, en definitiva, el derrumbe de la ley Omnibus. Bueno, sí, indudablemente que este retiro, probablemente definitivo de la ley Omnibus, constituye un inocultable golpe, una derrota, te diría, estratégica del gobierno, en la medida que, bueno, el gobierno se jugó a colocar prácticamente un programa integral de reformas reaccionarias, privatizaciones, impuestazos, que fue, bueno, finalmente, tenido que ser retirado por el propio gobierno al advertir que no iba a poder avanzar con los aspectos sustanciales que pretendía imponer. Es cierto, de todos modos, que el gobierno va a intentar ahora avanzar probablemente en una suerte de gobierno por decreto, tratando de que muchas de las cosas que estaban contenidas allí, o sean votadas por separado, o, bueno, terminen o quieran ser impuestas por decreto. Ahora, a la vista y ante los ojos de todo el país, lo que se puso de manifiesto es que el gobierno no tiene los recursos políticos para avanzar en un plan de conculcación de derechos laborales y democráticos, como el que ha anunciado prácticamente desde que asumió el pasado 10 de diciembre. Esto es el primer concepto, en sí. Sí, perdón, perdón, Marcelo. Este me parece el primer concepto importante. Yo te decía que por ahí, por trabajar de esto, mucha gente, conocidos, amigos, me preguntan, ¿y qué crees que va a pasar ahora? Y la verdad yo no lo sé. ¿Y vos, Marcelo, lo sabés? Mirá, yo creo que se abren dos grandes variantes, ¿no es cierto?, del punto de vista político, luego con sus combinaciones o con sus puntos intermedios. Una es que el gobierno intente avanzar en una suerte de régimen por decreto, con grandes riesgos, por ejemplo, convocando a un plebiscito que el gobierno no tiene ninguna garantía de ganar y que eventualmente podría perder, siendo esto un golpe eventualmente terminal para el gobierno de Milley. Y la otra alternativa es que intente llevar adelante una política de coaliciones puntuales en el Congreso para votar diferentes leyes por separado. Es decir, armar una mayoría para votar una reforma fiscal, otra mayoría para votar una reforma laboral. El inconveniente que tiene este planteo es que, indudablemente, la crisis económica y social progresa, urge y por algo había intentado aprobar una ley ómnibus, o sea, un paquete de 600 artículos. Un planteo de leyes parciales va a ser tortuoso, va a llevar adelante todo un periodo, va a estar surcado por distintas crisis políticas y, en este sentido, va a mostrar además a un gobierno que es virtualmente rehén de diferentes combinaciones parlamentarias. Las dos variantes son variantes de crisis. Yo creo que es importante tener en cuenta esto, porque el hombre o la camarilla de negocios que se ha armado en torno del gobierno de Milley y que aparentaba llevarse puesta, digamos, al conjunto de la Argentina, bueno, ha encontrado unos ciertos límites muy claros. Los motivos por los cuales fracasa esta ley ómnibus yo creo que son básicamente dos. Uno, un evidente choque de intereses, de diferentes intereses capitalistas. Es significativo que el proyecto se cae un poco antes de que se tenía que tratar en particular el tema de las privatizaciones, es decir, privatizaciones, concesiones, probablemente en este punto algunas apetencias de los grupos financieros, incluso internacionales, que están detrás de Milley, chocaran con arreglos que ya tienen diferentes gobernadores, por ejemplo, las concesiones mineras. Bueno, y en este choque de intereses, digamos, por arriba, bueno, tenés, digamos, una de las causas por las cuales se cae, no sé, todo este proyecto. Como parte de este choque de intereses por arriba viene el problema de quién paga el ajuste, quién paga la bancarrota financiera del Estado. El gobierno no podía echar mano, ni quería echar mano de ninguno de los reclamos de los gobernadores, impuesto país, ganancias, etc. El otro gran motivo por el cual esto cae es que en la medida que el proyecto se va prolongando en su tratamiento en el tiempo, esto empezó hace prácticamente un mes, la situación social se ha ido deteriorando. Los diputados de la llamada oposición dialoguista se la tienen que ver con un pueblo que está soportando tarifazos, caída del salario, caída de las jubilaciones, recortes en el empleo, en la obra pública. Entonces, dar un cheque en blanco a un gobierno que está despertando paso a paso una fuerte reacción popular ya comenzaba a ser cada vez más gravoso para esa misma oposición dialoguista. De todas maneras, hay que decir que el golpe al gobierno no es solo al gobierno, sino también a todo ese arco político que trabajó intensamente para que esta ley saliera y que finalmente cae derrotada, en definitiva, con el propio gobierno al cual intentó apuntalar. Ahora creo que es el momento. Bueno, paro con esto y te doy posibilidad. Así podemos dialogar un poco. Sí, Marcelo, yo lo que quería preguntarte es hasta dónde crees que da la situación para que continúe Miley con su plan más que motosierra licuadora. Y hasta él mismo habló de licuadora. Y hoy tenemos el dato de la caída del salario formal en diciembre, 13%. Solo en diciembre todavía no está el dato de enero. Y hasta dónde puede tirar de esta cuerda Miley porque él se creyó que el apoyo popular del ballotage iba a significar un 56% eterno, que tampoco es un 56. Es un 56% sobre los votos válidos de la gente que fue a votar. Es decir, que ni siquiera el número es lo que por ahí Miley se cree que es. Bueno, ocurre lo siguiente. El planteo, efectivamente, lo que ha ocurrido en estos dos meses ha sido completamente confiscatorio. Y lo de plan licuadora, lo que algunos llamó plan licuadora, tiene que ver con el hecho que el gran ajuste se está haciendo por la vía de la licuación de los salarios y de las jubilaciones. Nadie te dice que te quitaron un 13% del salario en diciembre ni que los jubilados en el mes de marzo, considerando la movilidad, van a tener una pérdida del orden del 30-35% de los haberes. Nadie te lo dice, ni aparece eso oficialmente. Lo que ocurre es que simplemente el ajuste se va dando porque la evolución de los precios y de los ingresos que percibe el Estado por impuestos es mucho más acelerada que la evolución de los salarios, de las jubilaciones, de las asignaciones y de los gastos sociales. En eso consiste un ajuste. Ahora, el gobierno presenta todo esto como una distorsión relativa que se va a terminar ajustando sola. ¿Por qué? Porque los precios caerían como resultado de una brutal recesión. Bueno, esto es una manera de decir que hay una variable que no se va a ajustar, que es la variable del salario, simplemente porque los trabajadores van a estar amenazados por esa recesión, por la extorsión de despidos, como de hecho está ocurriendo hoy en distintos sectores industriales, neumáticos, siderurgia, donde existen estas amenazas o inclusive concreción, directamente despidos. Es decir, es el uso de una recesión como un arma contra los trabajadores. Ahora, incluso ese planteo está en veremos. Es decir, la idea que esto se ajusta hacia abajo naturalmente. ¿Por qué? Porque el plan del gobierno sigue siendo inflacionario. No es verdad, por ejemplo, que el gobierno dejó de emitir moneda. El gobierno está emitiendo moneda intensamente porque tiene que remunerar la deuda pública en pesos, que cada vez es más importante. incluso por el hecho de que esa deuda, ya desde el gobierno anterior, estaba ajustada por el dólar y por la inflación, y con una devaluación de más del 110%, bueno, la carga de los intereses de esa deuda pública se hace cada vez más gravosa. Entonces, el mayor peso de la deuda pública inevitablemente lleva a una mayor emisión y en última instancia va generando distorsiones y desequilibrios de todo tipo que ahora se reflejan en otro grave problema, que es lo que algunos llaman el nuevo atraso cambiario. Es decir, Argentina ha vuelto a ser cara en dólares increíblemente después de una devaluación de más del 100% de su moneda. Y los sectores del capital agrario y exportador de quien se espera que aporten en la cosecha gruesa están esperando hacia marzo o abril una nueva devaluación. Una nueva devaluación va a volver a golpear sobre los salarios, sobre las jubilaciones, y van a colocar esta crisis social en un eslabón superior. Entonces, yo creo que el mensaje al trabajador, aquel que está viviendo con enorme inquietud, con enorme angustia, lo que significa aumentos constantes en los alimentos, tarifazos del gas, de la luz, del transporte, que ve que su salario no evoluciona de la misma manera y piensa que evidentemente tiene que salir a pelear, tiene que salir a luchar por sus condiciones de salario, por sus condiciones de vida, el mensaje que deja esta derrota política del gobierno es muy importante, porque, ¿qué nos está diciendo? No estamos ante un gobierno blindado, sólido, indestructible, sino que los que nos están ajustando, están cruzados por graves divisiones internas, acaban de soportar una derrota muy importante de su política y, por lo tanto, la clase trabajadora, si logra enhebrar una respuesta a partir de sus organizaciones de base, de sus lugares de trabajo, mediante autoconvocatorias, mediante coordinaciones surgidas de la propia voluntad de los trabajadores, bueno, tenemos las condiciones para derrotar definitivamente este paquete reaccionario y sin futuro que pretende imponer el gobierno de Milenio. ¿Crees, Marcelo, que esto es a todo o nada? Digo, desde el plano político, por ejemplo, y como charlábamos al principio, un plebiscito lo perdés y te tenés que ir, me parece a mí. Después en lo económico lo que mencionabas recién, si en marzo-abril tenemos una nueva devaluación, si siguen subiendo los precios, el combustible, las tarifas, marzo siempre es un mes inflacionario, ¿esa todo o nada quiere Milenio decidir la cuestión ahora mismo? Bueno, lo que vos señalás sobre el plebiscito es indudablemente así. Por eso mismo, por ahora, el plebiscito es más una extorsión a la oposición que un anuncio. Por ahora, fíjate que no se ha formulado como un anuncio formal, es decir, si ustedes no me dan el apoyo, dice, me tiro a la pileta, ¿no es cierto? Juego a esto, juego a esto en una decisión a todo o nada, pero amaga con un plebiscito que sabe muy bien que puede perder y paradójicamente cuando una extorsión está fundada en un hecho que probablemente no ocurra, deja de ser una extorsión, ¿no es cierto? Es como el famoso cuento, ¿no es cierto?, de viene el lobo y nunca viene, entonces en un momento ya dejamos dejamos de creerlo, es la configuración de un grande político, ¿no es cierto?, y que tiene que ver indudablemente con el alcance, el tamaño de la crisis capitalista en la Argentina, es decir, el escenario de una quiebra del Estado, de una deuda que supera el 120% del Producto Bruto y donde naturalmente entre todos estos que ayer se pelearon en el Congreso hay un punto en común donde no hay enfrentamiento entre castas, ¿no es cierto?, que es la parte del programa de mi ley relacionada con aplicar la reforma laboral, avanzar con la liberación de tarifas y precios, ¿no es cierto?, toda esa escalada contra el mundo del trabajo, pero allí donde hay que empezar el reparto del botín, retenciones, impuestos a los bienes personales, concesiones mineras, concesiones petroleras, bueno, ahí empieza una disputa encarnizada que es una disputa de intereses capitalistas, pero que formalmente se presenta como una pelea federal, ¿no es cierto?, entre gobernadores y el poder ejecutivo nacional. La última, Marcelo, entonces, mi ley puede llegar a estar apuntando todo a que en los próximos meses haya más dólares por que empiece a entrar la cosecha o por dónde piensa que va a cerrar su plan, porque si sigue como venimos charlando hasta ahora va a darse contra la pared. Bueno, el ingreso de la cosecha plantea otro tipo de contradicciones. Mi ley va a tener que emitir moneda para comprar los dólares de la cosecha. Y eso, ¿no es cierto?, va a generar, digamos, una oferta monetaria superior y eventualmente una suba de los precios. Para que ingrese la cosecha el capital agrario está reclamando una nueva devaluación que acentuaría, ¿no es cierto?, esa tendencia misionista. Entonces, cuando se habla de la cosecha gruesa y todo esto, no hay que olvidarse que Argentina tuvo en el trienio 2020-2022 el superávit de balanza comercial más grande de su historia y ese superávit se dilapidó por completo. en las condiciones económicas que la ley ómnibus pretendía sancionar para la industria petrolera, para la industria minera, en relación a remisión de utilidades y libertad del movimiento de divisas, bueno, íbamos indudablemente por ese camino también, lo cual no quiere decir que ahora mi ley no intente aplicarlo por la vía del decreto o de medidas de ese tipo. Marcelo, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos charlando pronto. Gracias a vos, Andrés. Un abrazo. Nos vemos pronto.